Un zoológico en el siglo XIX era muy importante porque significaba acercar a quienes habitaban las grandes ciudades lo que ocurría en lugares alejados del mundo. Era un concepto vinculado a la exposición de los animales con todo lo que eso implicaba. Pasados tantas décadas, tantos años, ya en el siglo XXI, por un lado tenemos un nuevo concepto vinculado a los derechos de los animales. Efectivamente los animales sufren frente a esa situación de exposición y fundamentalmente cuando se los saca de su hábitat natural. La idea de zoológico final que nosotros perseguimos va a llevar algún tiempo realizarlo. Está claro que no se puede trasladar a los animales sin riesgo para su vida. Está claro que el objetivo más importante es que no sigan reproduciéndose los animales, que el zoológico de Buenos Aires no compre nuevas especies para que dentro de 10, 15 años podamos pensar que efectivamente en nuestro zoológico reconvertido en un parque ambiental no exista la exposición de animales. Lo más importante de todo es que en el siglo XXI Buenos Aires ya no exponga animales con todo el perjuicio que eso atrae para las diferentes especies que son exóticas y que están traídas de otros lugares del planeta con el consiguiente sufrimiento que eso conlleva. Lo que es muy importante aclarar es que en todo momento se va a preservar. Las fuentes de trabajo, nosotros no planteamos cerrar el zoológico sino reconvertirlo en un parque de conciencia ambiental. Se va a preservar el fin pedagógico que contiene la existencia de un zoológico para que las distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan, e incluso de distintos lugares del país, puedan seguir disfrutando de las características de un zoológico pero ya sin la presencia de animales y sobre todo se va a resguardar el patrimonio arquitectónico y ese espacio como un espacio verde, como un pulmón verde de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!